familia bonita como están sean bienvenidos una vez más hoy hablaremos sobre el accidente aéreo ocurrido en pasaquina la unión el salvador un caso que ha dejado consternado a todo un país antes de iniciar los invito a suscribirse activar la campana de notificación con la opción todas para que no se pierda en ningún caso y si desean apoyarme lo pueden hacer presionando el botón me gusta ahora sí acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia el viernes pasado llegó a mi cuarto y ahora no estaba y en ese momento me sentó en cama yo lo vi y mi amigo cada cosa que yo haga es por ti yo siempre lo haré por ti si aunque no esté contigo siempre te estaré cuidando con tu hermano y yo le dije a mi papá por qué estas palabras me estás diciendo y él me dijo que si algún día no esté hoy aquí por ustedes quiero que las únicas palabras que yo te decía que hagas caso todos los consejos que él me daba a mí y créanme que en ese momento yo ya sabía que iba a pasar algo pero no nunca me lo imaginé que el momento de ese día iba a llegar solamente en esa mañana me levanté fui a donde mi mamá y mi papá estaban hablando estaban allá en la cama y y lo abracé y Dios me dijo que te guardo a pasar una última vez y con el abrazo se me miró todo lo que habíamos pasado juntos el 9 de septiembre de 2024 los salvadoreños despertaron con una triste noticia la fuerza armada de el salvador informaba a través de su cuenta x el fallecimiento de nueve personas que viajaban en un helicóptero de la fuerza aérea salvadoreña el cual se había estrellado en un cerro del municipio de pasaquina en el departamento de la unión entre los nueve tripulantes que viajaban en la aeronave se encontraba el director de la policía nacional civil mauricio arriaza chicas y otras ocho personas de quienes más adelante conoceremos a detalle sus nombres para conocer el porqué estas personas viajaron a la frontera el amatillo es necesario conocer información previa a los hechos todo comenzó cuando el 9 de mayo de 2024 la superintendencia del sistema financiero y la fiscalía general de la república de el salvador publicaron un comunicado informando que habían intervenido a la cooperativa santa victoria de rl y que estaban procesando a 32 personas relacionadas a lavado de dinero y defraudación a la economía pública entre los detenidos se encuentran ocho altos ejecutivos quienes han presentado en los últimos años un incremento considerable en su patrimonio personal para la fiscalía estas personas venían realizando prácticas antiéticas y corruptas con el dinero que los ahorrantes depositaban en la cooperativa desde el año 2015 para el mes de mayo el presidente de cosavi de rl manuel coto barrientos había huido del país y se desconocía su paradero la fiscalía giró una orden de captura con alerta roja de la interpol contra el representante legal de la cooperativa sergio méndez el gerente financiero héctor cruz cordero y manuel coto quien ocupó puestos importantes como gerente general tesorero y presidente de la junta directiva el viernes 10 de mayo de 2024 la fiscalía presentó a 15 de las 32 personas capturadas entre ellas dos hermanos y los padres de coto barrientos estas personas son procesadas por los delitos de lavado de dinero y activos defraudación a la economía pública encubrimiento y agrupaciones ilícitas un día después clientes de la cooperativa llegaron para retirar su dinero y no pudieron debido a las disposiciones de la superintendencia del sistema financiero todos se sorprendieron cuando la gerente de la sucursal salió a pedirles el nombre y número de teléfono para avisarles cuando estuvieran disponibles los fondos los mismos ahorrantes dijeron a un medio de comunicación que la cooperativa les había restringido el retiro de dinero a 1.800 dólares semanales los que podían retirar en tres diferentes días de la semana unos expresaron su desacuerdo porque el dinero era de los clientes y no de cosabi pese a la restricción dijeron que tenían la esperanza de recuperarlo en partes como se los habían indicado en la cooperativa a estas personas los empleados les habían informado que el dinero fue colocado en préstamos pero que estaba mayormente colocado con el gobierno que era mínimo lo que tenían con la empresa privada a raíz de las indagaciones de los medios de comunicación la fiscalía y superintendencia desmintieron esta versión y dieron a conocer que investigaban el desvío de más de 35 millones de dólares que directivos y empleados habían sustraído ilegalmente del dinero de los ahorrantes de cosabi para beneficio propio las investigaciones determinaron que parte del dinero fue enviado a cuentas de estados unidos y alemania además inmovilizaron 46 inmuebles entre casas y apartamentos de lujo 27 vehículos y activos que superan los 14 millones de dólares el fiscal rodolfo delgado manifestó que en el momento de la intervención a la cooperativa que fue creada en marzo del año 2012 se encontraba en proceso de convertirse en un banco cooperativo ante la superintendencia del sistema financiero ya para el 27 de julio rodolfo delgado publicó que manuel coto barrientos había sido detenido por las autoridades de panamá pero se desconoce qué pasó ya que el domingo 8 de septiembre la presidenta de la corte suprema de justicia de honduras raquel obando publicó en su cuenta x que habían capturado al prófugo salvadoreño manuel coto junto a un traficante de personas en el departamento de choluteca cuando se cree iba en ruta hacia eeuu además mencionó que coto sería entregado a las autoridades salvadoreñas en el marco de la cooperación internacional que existe entre los países de honduras y el salvador la tarde del 8 de septiembre de 2024 la fiscalía general de la república había anunciado una conferencia de prensa en la sede de la subdirección de investigaciones para presentar a manuel coto barrientos y darían más detalles sobre su captura una conferencia que era de suma importancia para los afectados del caso cosavi cayendo la noche tres jefes de la cúpula de la pnc se trasladaron al vecino país honduras para recibir a uno de los más buscados y al responsable del desfalco del caso cosavi en uno de los vídeos se puede ver el momento exacto cuando la policía nacional de honduras entrega a coto barrientos a la policía nacional civil de el salvador la policía nacional de honduras y la policía nacional civil de salvador protegieron a la detención del señor coto barrientos quien posee una orden internacional de alerta roja muchas gracias vamos a proceder y gracias gracias a las autoridades de la república de honduras por colaborarnos en esta operación internacional un agradecimiento especial de parte del señor presidente nai bukele de la república el salvador y queremos dar una felicitación un reconocimiento y un agradecimiento a esta maniobra de operaciones internacionales que estamos desarrollando conjuntamente con la república de honduras y otros países así es que muchas gracias y les agradecemos por por colaborarnos y que el pueblo salvadoreño los ofendidos en este caso de cosavi y esta defraudación a la economía pública el lavado de dinero y las agrupaciones ilícitas no quede impune y que se haga justicia con todas las víctimas muchas gracias muchas gracias señor director un saludo especial a todos los hermanos policías de la república de honduras muchas gracias por este agradecimiento posteriormente le leen los cargos por los cuales ha sido detenido coto parecía estar muy tranquilo sonreía y respondía con mucha amabilidad y durante la lectura le pidieron que se arrodille internautas que han estado muy de cerca al caso han brindado su punto de vista sobre ese momento para algunos coto no estaba protegido ni con casco ni con chaleco antibalas por esa razón las autoridades decidieron que se arrodillara para evitar un ataque y así protegerlo para otros se trató de una humillación y hay quienes creen que el detenido al balancearse hacia adelante alarmó a los jefes policiales sobre una posible descompensación es por eso que le dijeron que se arrodille y a la vez pidieron apoyo a los paramédicos aproximadamente a las 8 19 de la noche los altos funcionarios coto barriento y los pilotos se subieron al helicóptero este salió desde la frontera del amatillo hacia la ciudad capital el reportero david cruz informó a través del noticiero que en la zona estaba lloviendo sin embargo debían regresar a san salvador esa noche el ministro de justicia y seguridad y el fiscal general esperaban al detenido para presentarlo al pueblo salvadoreño no obstante ellos los espectadores y los medios de comunicación se quedaron esperando alrededor de las 10 de la noche la fuerza armada dio a conocer que los nueve tripulantes de la aeronave habían fallecido luego de que el helicóptero uh-1h se estrellara en el cerro san eduardo ubicado en pasaquina la unión la noticia se hizo viral los medios de comunicación no se hicieron esperar y comenzaron a difundir la noticia que cruzó fronteras esa mañana en las redes sociales comenzaron a circular varios vídeos donde habitantes de pasaquina narraban lo que esa noche vieron y escucharon además una cámara de seguridad grabó cuando la aeronave sobrevolaba por la zona este había volado 15 kilómetros de distancia de donde alzó vuelo para regresar a su lugar de destino pero a eso de las 8 24 de la noche se escucha el impacto y una fuerte lluvia comenzó a caer escuchemos algunos de los relatos que nosotros estábamos acá y cuando cuando venía el helicóptero bajito ahí a mí me extrañó porque esta no es ruta de aviones pues ese tapón es el cerro y aquí jamás se había metido un helicóptero yo le miré venir bajito allí me salí corriendo con la lámpara que tenía la mano y les hice señas que se levantara que se elevaban venía muy bajitos pero no 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 me entendieron pues como las 7 aproximadamente pues yo solamente le hice señas no les pude evitar porque venían despacito y de ahí se pasaron por encima en la casa y ligerito estaba el golpe ahí tardecita como las 8 se sentía que venía bien bajo como que bajaba y subía ve que el hijo mío me dice tiene siete años mire papá el helicóptero va bien bajito bajito me dice y yo quizás así es pero como estaba cayendo bastante agua algo del pasado ese muchacho que venía ahí luchó para no caer en este cantón yo creo que eso haber pasado porque se venía demasiado bajo él se buscaba levantar pero no levantaba mejor bajaba más residentes que se aproximaron al lugar de la escena dicen que la aeronave derrapó más de 100 metros en la vegetación y arrasó con árboles y todo lo que a su paso encontró presuntamente pegó con las hélices en un árbol grande un habitante dijo que al llegar al lugar del accidente intentaron auxiliar a las víctimas pero los cuerpos quedaron como cuando pasa un tractor demolidos con palos gruesos entre piedras y los hierros retorcidos aseguran que manuel coto barrientos respiraba fuerte y al intentar sacarlo dio su último respiro todos habían fallecido entonces llamaron a la policía para informar sobre el accidente policías y ambulancias se aproximaron al lugar para rescatar los cuerpos que fueron recuperados en horas de la madrugada luego fueron llevados a la tercera brigada de infantería de san miguel y de ahí los trasladaron a san salvador el presidente de la república de el salvador najib bukele mediante una publicación en su cuenta x escribió lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias solicitaremos ayuda internacional además ha dicho que arriaza chicas no fue cualquier director de los que ha tenido la pnc fue el director de la policía del plan control territorial una pieza fundamental del régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas fue fuentes oficiales de la policía han dicho que sólo el comisionado arriaza chica llegó vía terrestre a la frontera el amatillo y al regreso garcía funes lo animó a regresar junto a ellos en la aeronave personas que están haciendo apología o están detrás de todas estas conspiraciones los vamos a incorporar a las investigaciones criminales independientemente que sean empresarios funcionarios etcétera nosotros si encontramos los hilos los vamos a notificar a la fiscalía general de la república lo vamos a investigar lo vamos a capturar lo vamos a exhibir y le vamos a decir al pueblo salvadoreño quiénes son el director de la policía nacional civil mauricio antonio arriaza chicas nació el 16 de diciembre de 1964 fue formado en la escuela de las américas y escuela de carabineros de chile donde se graduó en 1989 inició su experiencia con los carabineros policías de chile entre 1987 y 1988 fue uno de los fundadores de la corporación policial de el salvador le asignaron el ovni 001 como el primer elemento de la institución en 1993 trabajó como jefe de la división de finanzas se graduó de la carrera de ciencias jurídicas en 1995 en 1999 fue jefe del comando conjunto de seguridad pública en 2008 fue jefe de la delegación de santa ana en 2009 fue jefe regional policial occidental y dos años después jefe regional policial metropolitano y fue nombrado director de la policía nacional civil el primero de junio de 2019 cuando el presidente de la república de el salvador nayib bukele tomó posesión por primera vez el intercomisionado subinspector de investigaciones rómulo pompilio romero torres nació el 13 de febrero de 1970 en san alejo la unión cursó sus estudios en la universidad de el salvador se graduó como ingeniero agrónomo e ingresó a la policía nacional civil el 23 de octubre de 1994 el subdirector de áreas especializadas douglas omar garcía funes también conocido como carabinero nació el 17 de abril de 1965 en el municipio de san bartolomé perulapilla cuscatlán considerado la mano derecha del director de la policía nacional civil mauricio arriaza chicas realizó sus estudios de educación superior en la universidad las américas donde se graduó como licenciado en ciencias jurídicas ingresó a la corporación policial el 19 de septiembre de 1993 como subcomisionado ocupó otros cargos hasta llegar a subdirector de áreas especializadas conocía perfectamente la estructura o funcionamiento de la corporación policial el cabo abel antonio arevalo asignado a la unidad de choques los jaguares nació el 4 de septiembre de 1974 en el municipio de erehuayquín usulután realizó sus estudios de educación media en el instituto nacional de mexicanos donde se graduó como bachiller académico en humanidades ingresó a la pnc el 7 de septiembre de 1994 con la categoría de agente de la promoción 17 trabajó en varias unidades dentro de la corporación como en la subdirección de áreas especializadas operativas fuerzas especializadas de reacción y unidad táctica especializada policial donde se encontraba asignado actualmente el sargento piloto aviador gelson ricardo batres lucero nació el 7 de mayo de 1996 en san salvador ingresó a la escuela técnica de mecánica de aviación el 23 de enero de 2012 de donde se graduó el 12 de diciembre de 2014 y causó alta en la primera brigada aérea el 1 de febrero de 2015 obtuvo ascenso a cabo el 1 de enero de 2017 y el grado de sargento el 1 de enero de 2019 el teniente piloto aviador alexis alberto quijano lópez se formó en la escuela militar capitán general gerardo barrios como caballero cadete en enero de 2010 ascendiendo al grado de subteniente en diciembre de 2013 dentro de la fuerza armada se destacó como piloto aviador del grupo de operaciones de la pba hasta el día de su deceso el jefe de comunicaciones del gabinete de seguridad y presentador de noticiero el salvador david hernán cruz guevara nació en tecapán usulután comenzó su carrera periodística en megavisión y era catedrático de la universidad evangélica es recordado como un comunicador apasionado e incansable las otras dos víctimas son el sargento jonathan alexander raimundo y manuel cotobarrientos exgerente de cosabi de quien no encontré información las autoridades no han brindado mayores detalles sobre qué pudo haber provocado el accidente lo que se sabe es por los testigos que tuvieron la oportunidad de ver y escuchar lo que esa noche ocurrió sobre este lamentable hecho han surgido muchas inquietudes como por ejemplo por qué para esta misión no se asignó una mejor aeronave como un helicóptero bel 412 que tiene mucha más capacidad de carga y por qué la misión fue asignada a dos tenientes y no a jefes oficiales como mayores o tenientes coroneles y si hablamos sobre estos helicópteros eeuu usó una flota a mediados de la década de los 60 en la guerra de vietnam 10 de esos fueron donados a el salvador como parte de las ayudas para ser usados en el conflicto armado entre 1980 y 1992 en los próximos días se espera que un equipo de investigadores de eeuu llegue al país para apoyar a las autoridades salvadoreñas en la investigación de este lamentable y trágico accidente los restos mortales de ocho víctimas fueron velados el 10 de septiembre en la antigua casa presidencial donde fueron despedidos con honores y seguidamente cada uno fue llevado al lugar donde sus seres queridos y amigos le dieron el último adiós en el caso de manuel coto barrientos fue despedido por familiares y amigos en una ceremonia privada en el complejo funerario monte elena misteriosos hemos llegado al final de este caso espero estén bien donde quiera que se encuentren no olviden dejar su comentario que los estaré leyendo nos vemos en la próxima historia adiós